Hola amigos, hoy les mostraré un nuevo Forky que hasta el día de hoy no puedo creer que hayan creado Y claro, también mi colección de super figuras de Dragon Ball Hola que tal, soy Gerardo Reyero, la voz del emperador Freezer Y antes de continuar con este video, los invito a suscribirse No que hay que invitarlos, les ordeno que se suscriban Y que activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún video de Dibújame Master Porque si no, los destruiré junto con el planeta insectos Pero antes, teletransportémonos a dos increíbles tiendas de figuras Ubicadas en el interior del pasaje Revolución Entre las calles, Clavijero y Revolución en el centro de Jalapa, Veracruz En estas fantásticas tiendas encontrarás figuras de distintas películas, animes y videojuegos Por ejemplo, Dragon Ball y Superhéroes ¡Wow! Y si eres fanático de Pokémon, Ben 10 y Freddy's, también aquí los encontrarás Y además un sinfín de increíbles figuras Lego, dinosaurios, autobuses y hasta la máquina del tiempo Por si quieres cambiar algo en tu pasado o alterar el futuro Así que no puedes dejar de visitar estas increíbles tiendas Seguro algo te gustará Comencemos con este video tan pedido La primera figura que les mostraré es esta de Goku Ultra Instinto Dominado Y estoy seguro de que si eres suscriptor, la recordarás muy bien Porque esta poderosísima transformación de Goku superó 5 pruebas de destrucción Y por ello es más que simplemente épica en el canal ¡Wow! Y si te preguntaba 50 con cabezas intercambiables La respuesta es 50 con 6 piezas Solo que la sexta fue customizada cuando no se sabía nada del Ultra Instinto Y solo eran especulaciones O siquiera se sabía nada del Ultra Instinto Pero basta de tanto Goku, pasemos con la figura del poderoso Broly en estado base Y la verdad se ve muy bien, aunque tal vez no igual que la SH Figuarts de Broly Pero tampoco el precio es el mismo Aquí les muestro la versión en Super Saiyajin También cuento con la versión Broly Super Saiyajin Full Power Y como pueden ver es mucho más grande que las anteriores Y claro que no podía dejar de mostrarles un custom de Broly cuando no se sabía mucho de él Si era Broly, si era Yamoshi, pero en fin, aquí lo tienen ¿Y qué les parece esta versión de Gogeta Super Saiyajin de la película Dragon Ball Super Broly? También han incluido una cabeza en Super Saiyajin Blue Es hora de mostrarles al dios de la destrucción, Tails ¿Qué tal esta figura de Whis? Es el turno de Vegeta Super Saiyajin Blue Con todo y ese efecto de poder Pasemos con un villano increíble Black Goku en Super Saiyajin Rose Como no mostrarles esta figura El traidor Zamasu Y aquí la fusión de Black Goku con Zamasu ¿Y qué tal esta figura ya algo vieja en el canal? Vegetto Super Saiyajin ¿Qué opinan de esta versión de Gohan en Super Saiyajin 2 de la saga de Zed? Aquí uno de los personajes más poderosos de Dragon Ball Super Jiren del Universo 11 Es el turno de El dios payaso de la destrucción Vermut ¿Y qué tal si les muestro algunos villanos? Es el turno del Emperador Freezer En su versión Golden Freezer ¿O qué tal el Lobito Bergamo? Aquí Hit el asesino legendario Vaya que este personaje sí que es muy poderoso Con esa técnica de salto en el tiempo No podía faltar este cel perfecto de Dragon Ball Z El último villano El dragón de una estrella de Dragon Ball GT ¡Guau! Y sé que muchos vieron el video De cómo hacer a Forky de Toy Story 4 versión Dragon Ball Y la verdad hacerlo es muy fácil, divertido y barato Pero encontrarte con una versión de Forky articulado y con luz en la cabeza Eso sí que es raro Pero aquí lo tienen A mí simplemente me encantó Espero que a ti también No olvides dejar tu poderoso like Y comentar cuál de estas figuras económicas fue tu favorita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!